pícaro marginal este doradillo de 139 172 y 0 18 y medio es un potro sumamente funcional de excelentes movimientos lindo desarrollo para la edad todavía le falta desarrollarse está listo para domarse tiene un lindo pecho buena costilla bien hecho hijo de pícaro herrero que combina bronceado en toda sangre de maydagán por ahora por abajo toda sangre funcional en la nutriro laseadura que es nutriro sobeo que va al condorito y por abajo al gavilán su madre también aporta mucha función ya que es hija del pícaro choi que un padrillo que corrió el freno de oro que va al curanteado y por abajo viene por el jockey también un padrillo que ha dado muy bien en la función